¿Usted sabe quién es Canelo? Sí, es el perro de aquí de la asamblea, aquí lo hemos levantado. ¿El perrito de la asamblea? Sí, Canelo es considerado como la mascota de la asamblea legislativa. Fue adoptado oficialmente después que se hicieran virales unas imágenes paseando de lo más tranquilo por la alfombra roja, un 20 de diciembre de 2016, cuando se celebró el Día de la Constitución, la misma donde minutos más tarde desfilaron los jefes de los tres órganos del Estado. Cuando hay eventos de naturaleza, han habido veces que dicen, va, ahí déjalo. Pero ese día, ese evento que hubo, una sesión solemne que hubo, que vinieron invitados especiales, se metió allá. Allí dijeron, no, otra vez, amarran. Canelo es muy cercano a Carlos Castillo, un vigilante que tiene más de 20 años de trabajar en el órgano legislativo. Don Carlos lo cuida en forma casi permanente. Él viene y se fue acomodando aquí. Me se fue acomodando porque el perro, por lo general, ellos ven que alguien los aprecia. Canelo de Presto apareció siguiendo a una manada de tacuacines. Sus áreas favoritas son las puertas principales de acceso, donde es común verlo descansar cerca de la vegetación, y no se despega de su amigo Carlos, a quien sigue por todo el recinto. Pero, ¿qué tiene de especial Canelo? Es la macota oficial de la Asamblea Legislativa. Uno ve un perro que es educado, ¿no? Se ha familiarizado. Esto es parte de eso, o sea, que se ha hecho parte de los compañeros, allá anda con uno y con otro. Como es el único perro aquí en la Asamblea Legislativa, es el único que se ha logrado quedar. El único que se ha logrado quedar. Y no permite entrar otro, porque si entra otro, pelea con él hasta que lo saca. Y nosotros no podíamos desaprovechar la oportunidad de acariciar a Canelo. ¿Verdad que sí, Canelo? Canelo. Dicho ensalvadoreño, Canelo es un perro aguacatero. Tiene aproximadamente cuatro años de edad, y algunos funcionarios también se han encariñado con él, como la diputada Carla Hernández. Realmente se ha hecho, este es el hogar de Canelo, y nos hace pasar momentos también sumamente chistosos. Por ejemplo, cuando hay eventos oficiales, el primero que desfila en la alfombra roja es Canelo. Muchos están pendientes de Canelo, desde su alimentación, su aseo, hasta sus controles de vacunas. Pero él, siempre que está de turno, él lo baña. Todo el mundo le tiene ese cariño y respeto a la mascota. Canelo es tan popular que entre los empleados de la Asamblea Legislativa, una persona en 2017 creó una cuenta de Twitter, donde opina de algunos temas perrunos. Se sabe que nunca ha ingresado al Salón Azul, ni a zonas exclusivas de diputados. Y a pesar de las diferentes ocupaciones que puedan tener todos los empleados de la Asamblea Legislativa, siempre habrá un momento para poderle brindar una caricia a Canelo. En Foco, Carla Torres, TCS Noticias.